Hola, acompáñenme a hacer esta decoración. Estaremos haciendo una decoración de anime de One Piece. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestros arcos. Y ya quedó el primer arco. Ahora vamos a armar el segundo. Ahora vamos a poner los cobertores. Puse el logo de One Piece. Y voy a poner esta cortina decorativa. Que hace como un barco. Ya que el anime de One Piece se trata de como de barcos también. Vamos a poner nuestros puntos de amarre. Y ahora vamos a instalar nuestros globos. No. Y ya que el anime de One Piece se trata de la manera de abrir. ahora vamos a poner nuestros globos de engorde cada sección de color tiene seis cuartetos calibrados como en un 7 como esta es una decoración para afuera los hice más pequeños de lo normal para que no se fueran a explotar vamos a poner nuestro relleno donde nosotros querramos donde nosotros sintamos que hacen falta globos a mí me gusta hacer los colores juntos y así por sección pero si tú los quieres hacer mixteados también lo puedes hacer aquí es al gusto de cada uno a mí simplemente no me gusta mucho como se ven mixteados si se ven bien bonitos pero no es que a mí me guste me gusta más de esta forma y pues seguimos poniendo todos nuestros rellenos y acomodando los globos lástima que no grabé bien no me fijé que la parte de arriba no se miraba como había mucho sol mi pantalla se miraba negra y no pude ver que no estaba grabando bien esta decoración es para mi hijo está cumpliendo 15 años y si me dijo que no quería una fiesta que tuvo una decoración que tuviera tantas cosas entonces por eso decidí irme con la cortina anaranjada y sólo poner el logo del anime pero para que no se viera así como que muy simple puse la cortina decorativa con el barco con el barco habían otras que tenían como el barco en el mar y estaba la playa y habían palmeras pero dije no porque se ve como que mucha cosa y es lo que mi hijo no quiere así que por eso me fui con con esto para que se viera como un poco como sencillo pero bonito y esa también es una de las razones por las que no existía los colores hubo un momento donde dije que tal si los mexteo pero después dije no porque tiene que ver un poco sencillo es como las cajitas de dulce yo pude haber comprado también en amazon así que pero tenía muchos muñequitos así y él no quería eso entonces yo las hice las hice así blancas y sólo con con un sticker ya le voy a poner la foto pero quedan muy bonitas ahí anda mi bebé que ya está aprendiendo a caminar el otro mes es su cumpleaños y luego es el de plim plim bueno así fue como quedó ahora solamente voy a poner estas mesas que es para poner el pastel y cupcakes y después voy a tener las bolsitas a mi me encantó como quedó espero que también te haya gustado espero les sirva de algo si tienen alguna pregunta no duden en comentar y yo con gusto les respondo si no se han suscrito pueden suscribirse para seguir viendo más contenido de este y darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima adiós